¿Qué es el CPTM? La Fórmula 1 a mí se me hizo un buen producto, trajo turista principalmente europeo y sudamericano, pero todos sabemos que, nosotros hemos visto en los carros de la Fórmula 1, están tapizados de marcas. Es un producto que es netamente patrocinable, pero entre todos nosotros le pagamos al empresario 212 millones de dólares, pagados por el CPTM, 212 millones de dólares. Es decir, casi 5 mil millones de pesos para subsidiar algo que es netamente patrocinable. En un contrato de 5 años, 42 millones de dólares anuales le estábamos pagando a ese empresario. ¿A dónde? En la Ciudad de México. ¿En qué nos ayudó en Quintana Roo? Ahí va. Tres encuentros de la NFL. Tres. ¿Cuánto creen que nos costaron los tres encuentros de la NFL? Otros 45 millones de dólares. ¿A dónde? En la Ciudad de México. ¿En qué nos ayudó en Quintana Roo? Me sigo haciendo la pregunta. Entonces, uno se está haciendo estas preguntas de ¿en qué se gastó el dinero que es de todos nosotros? Ahorita me van a hacer la pregunta, pero es que era el DNR, ahorita les contesto eso. Estamos hablando de 500 millones de dólares, 500 millones de dólares. 10 mil millones de pesos que se gastaron en estos productos, desde la película de James Bond, el ballet, el fútbol. Le van sumando, son aproximadamente 500 millones de pesos que se gastaron en la Ciudad de México. ¿En qué ayudó a Baja California Sur? ¿En qué ayudó al Estado de Hidalgo? ¿En qué ayudó a Quintana Roo? Ahora, en Quintana Roo decían, no, es que teníamos el paripaso. Es decir, el paripaso es, CPTQ tú aportas un peso y yo, CPT, me aporto un peso. Y entre los dos compramos dos pesos de publicidad. ¿Cómo la ves? Entonces dices, pues suena padrísimo, adelante. Pues, ¿qué tienes? Tengo publicidad en México. Espérame, pero si yo soy Quintana Roo, yo quiero publicidad en Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. Pues yo tengo una agencia de publicidad que tiene otra agencia de publicidad en Estados Unidos. Ya en Estados Unidos ya no es auditable. Y de ahí se llevaba a otras agencias de publicidad. Entonces el peso, el CPTQ, se convertía en 30 centavos de publicidad. A pesar de que se le sumaba un peso al CPTM. Entonces, es más importante que el CPTQ contrate directamente la publicidad en vez de entregarle a un tercero ese dinero, aunque el tercero le aporte dinero porque se estaba mermando el recurso que es tan importante para todos nosotros. Ahora, les comento eso de que ese dinero lo aportaban los turistas. Pero ¿dónde creen que caía ese dinero? Caía en Hacienda. Y Hacienda, a través del presupuesto de ingresos federal, le asignaba ese recurso a las diferentes áreas. El CPTM recibía el 70% del DNR. El Instituto Nacional de Migración recibía el 20% de ese recurso. Y Fonatur recibía el 10%. Entonces, ese dinero es de todos los mexicanos. Ese dinero que se malgastó es de todos ustedes y todo. Es nuestro. Y se malgastó. Era una simulación. Era entregarle nuestro negocio a un tercero. ¿Quién maneja mejor el negocio de uno mismo? Nosotros mismos. Nosotros nos tenemos que dedicar a promocionar Quintana Roo porque es más eficiente hacerlo nosotros mismos. Entonces, estamos cayendo con la falicia de que el CPTM era la promoción. No, era una simulación. Y era importante cancelar eso. Ahora, yo no lo cancelé, lo cancela el Ejecutivo. El Ejecutivo lo cancela desde el primero de enero. Nosotros en el Legislativo, en el Congreso y en el Senado, lo modificamos la Ley General de Turismo, nosotros en mayo y ellos en junio, para modificar la ley para que ya no aparezca algo que se había extinguido desde el primero de enero. Sin embargo, la promoción en el extranjero se ha mantenido. México ha participado en Fitur, México ha participado en Anato en Colombia, en Fitur en España, Anato en Colombia, ITV en Alemania, Tiangues Turístico en Acapulco, el foro este de países árabes en Dubái. Es decir, la promoción de México en el extranjero se ha mantenido. ¿Con quién? Con Sectur, que tiene la facultad, que siempre la ha tenido, y con Relaciones Exteriores, que también siempre ha tenido la facultad de promover a México en el extranjero. ¡Suscríbete al canal!